Vamos a escuchar a esta hora la intervención de la alcaldesa de Caracas. Todo el apoyo al fiscal que va llevando la investigación y nos ha dado una rueda de prensa hace pocos minutos donde explicaba al pueblo cómo van las investigaciones. Y sobre todo, lo más importante, darle un respaldo a nuestro presidente valiente, a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que se ha puesto al frente, al frente de esta investigación, que en el fondo nos duele, nos duele, que hayan funcionarios de nuestro gobierno y de diferentes empresas allí involucrados. Pero ahí nuestro presidente Nicolás Maduro nos pide el respaldo a esta lucha contra la corrupción, venga de donde venga. Y aquí estamos, concentrados, dándole el apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro y el apoyo entre todos y entre todas, porque tenemos que ir en esa lucha permanente por todos los lugares, que no se salve ningún corrupto, que le esté haciendo daño al pueblo. Es muy importante que el pueblo sepa, y eso es lo que ha explicado el fiscal, qué ha pasado, cuál es el producto de las investigaciones y cómo van las investigaciones. Ya hay varios detenidos. No se va a salvar nadie, porque tenemos que estar ojo a visor. Yo lo dije hace unas 48 horas, rindiéndole cuenta al pueblo. Todos tenemos que revisar con quién andamos, qué hacemos, dónde estamos, porque la corrupción puede llegar en todos lados y el pueblo tiene que ser el primero que está con esa contraloría social en todos los rincones de la patria. Y es muy importante, compañeros y compañeras, que nosotros estemos en esta lucha en todos lados, en todos los rincones de la patria. Y sobre todo, como decía el comandante Chávez, el comandante Chávez decía, un corrupto se ve, ¿verdad?, cuando empieza a cambiar, cuando empieza a ver raro, a vestirse de una forma o de otra. La verdad, tenemos que denunciar, pueblo, aquí le damos la bienvenida a nuestro querido Diosdado Cabello, que está al lado de ese alto mando, dirigiendo también las investigaciones. Nuestro compatriota, Diosdado Cabello, un soldado cabal que nos ha dado el ejemplo y que nosotros lo estamos acompañando en la dirección nacional del partido en esa lucha permanente, al lado de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Así que, pueblo, ojo a visor, estemos atentos, ¿verdad?, porque el corrupto se ve a la lengua, ¿verdad?, cuando empieza a cambiar por allí. Nosotros estaremos siempre junto al pueblo, estaremos siempre rindiéndole cuenta al pueblo de lo que hacemos. Así que, compañeros y compañeras, vamos nosotros a marchar, a apoyar a nuestro presidente Nicolás Maduro, valiente presidente, que no se le ha arrodillado a nadie y cuando tiene que tomar decisiones, no le tiembla el pulso con el puño Nicolás, ¿verdad?, dijo nuestro comandante Chávez. Así que dejamos a nuestro querido compañero Diosdado Cabello, hombre valiente, soldado leal, siempre en las grandes luchas y trabajando por nuestro pueblo. Así que le damos la palabra a nuestro querido compañero Diosdado Cabello Rondón. ¡Estamos listos para marchar ya! ¡Estamos listos para la marcha! Saludarlos a todas y a todos y prepararnos ya para la marcha. La marcha al pueblo bolivariano acompaña a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro en la lucha contra la corrupción, la burocracia, las desviaciones, los vicios. Pueblo unido en defensa de la revolución bolivariana. No tengo ninguna duda que de aquí nosotros salimos más fortalecidos, más unidos y más dispuestos a enfrentar todas las batallas que tengamos que enfrentar. No tengo ninguna duda porque nos asiste la razón y nos asiste no solo la razón de este momento sino la histórica. Un movimiento revolucionario que no luche contra la corrupción no es un movimiento revolucionario porque la corrupción no es un valor revolucionario. Es un antivalor que hay que eliminar y desaparecer de cualquier lugar de la revolución bolivariana. Así que preparémonos para marcha pues a caminar hasta allá hasta PDVSA con fuerza, con alegría pero también con el reclamo necesario para que aquellos que tengan responsabilidad asuman el papel de verdaderos líderes de la revolución bolivariana y no se estén contaminando con la corrupción. Vamos pues hermanos y hermanas a la batalla siempre con Nicolás y el pueblo juntos unidos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Unidad perfecta! ¡Al ritmo de Sin Bandera! ¡Fuéltala!